Uh, 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 mamacita, coge la curva, mami Y fue por ti, todo lo que hice lo hice por ti Y aunque decían que no me convenías, a fuego me fui, todo por ti ¿Qué más, pues? Quiero decirte que ya te olvidé Aunque tu estés con él, como tú ya yo tengo tres ¿Qué más, pues? Quiero decirte que ya te olvidé Aunque tu estés con él, como tú ya yo tengo tres Me acuerdo de ti cuando te besaba en la madrugada Cuando me llamaba borracha pidiéndome que te cantara Yo pensaba que tú estabas para mí, pero nada de nada En la rincónica me escuchas a mí, de ese perrala no hay nada de nada ¿Qué más, pues? Quiero decirte que ya te olvidé Aunque tu estés con él, como tú ya yo tengo tres ¿Qué más, pues? Quiero decirte que ya te olvidé Aunque tu estés con él, como tú ya yo tengo tres Ya no soy tu baby, ni tú eres mi chori Tienes mala fama y conozco tu story No quiero pelea, ni mal de amor Mi corazón frío te hizo esta canción Bándolera, antes rampera y ahora no querrás A cualquiera te entregas Mala mujer pa' no decirte perro Y fue por ti Y fue por ti Todo lo que hice lo hice por ti Y aunque decían que no me convenías A fuego me fui, todo por ti ¿Qué más, pues? Quiero decirte que ya te olvidé Aunque tu estés con él, como tú ya yo tengo tres ¿Qué más, pues? Quiero decirte que ya te olvidé Aunque tu estés con él, como tú ya yo tengo tres You know, el señor veloz, third pd, pastor, capitán music So, you know, that's right, so produce, so produce Baby, como tú ya yo tengo tres, así que chao, chao You know, wow, 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 wow